Listo el regreso a clases presenciales en el CKT-62, así lo informó el profesor Manuel Bences, encargado de vinculación, el cual apuntó que se trabajará con todas las medidas de precaución sanitaria. Hubo una reunión hace unos días y sí, regresamos el 6. El 6 de septiembre entran a clases. Las personas del grupo CAET que nosotros apoyamos, ellos también, ya se entrevistó por ahí la directora, la encargada, con el director nuestro y ya quedaron que también entran el 6. Entonces para las personas que tienen ahí y que quieren venir al bachillerato, para personas con dificultad de alguna situación, vengan, se inscriben y va a estar, inscripción es gratuita, ahí no cobran ningún 5. Entonces vengan también y también aprovechan y si alguien dice, ah pues me gusta carpintería, hemos tenido gentes con discapacidad en varios talleres. Desde, es más, informática hemos tenido gente con situación de visual, motriz con carpintería, que a veces decimos, ay no, es motriz, carpintería no. No, no, al contrario, se adaptan muy bien y sus actividades son muy buenas. Con imágenes y edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.